¡Empezamos la ruta de Europa desde el Valle de Agosta! Pues bueno, nos hemos venido hasta el Valle de Agosta, que es un pequeño valle que está en el norte de Italia, tocando a Suiza y también a Francia. Y este valle, lo bueno que tiene es que además de ser súper bonito en sí el valle, parte desde él un montón de valles aledaños. En la parte norte, pues con vistas, que es la parte más a Suiza, con vistas al Monte Cervino, al Monte Rosa, al... Al Monte Bianco también, al Mont Blanc. Y en la parte sur, pues al Gran Paradiso, que es como la zona más turística y más conocida de este valle. Además tuvo un montón de influencia romana, hay un montón de castillos de la época medieval. Así que empezamos a enseñaros toda esta maravilla. La primera parada en la Valle de Agosta es la ruta hasta el lago Mufé. Hemos subido un poquito más esta ruta porque nos lo ha permitido la nieve y hemos llegado hasta el Collado. Al Collado del lago Bianco. La verdad es que en la Valle de Agosta, si te gusta el trekking, te puedes regalar porque hay un montón de rutas. Y esto de aquí es el lago Mufé. Congeladito. Congelado. En esta época, pues normal que esté helado, pero claro, nosotros quizá nos hubiera gustado verlo con agua turquesa. Bueno, estamos en Príncipe de Abril, en los Alpes, es lo que hay. Lo que hay. Pero fíjate, vaya. Es un vino no lo tiene casi. Debido a la época en la que estamos, pues el camino nos lo vamos encontrando con barro, con nieve, con roca bastante resbaladiza porque hay hielo. Es un camino un poco más técnico y variado, divertido. De todas maneras, es un paisaje espectacular esto, ¿eh? O sea, como carta de presentación, no está mal. Pues mira, para que os hagáis una idea, hemos llegado hasta el Collado del Lago Bianco, que está ahí. Por ahí. Por ahí arriba. Y arriba de aquí es la Torreta, que es el pico de 2.500 metros. Y nada, va para abajo. Para abajo por el bocata. Para abajo por el bocata. De vuelta en el refugio, con nombre... Me llamo. Os lo dejaremos aquí abajo porque no nos acordamos del nombre del refugio. Buen adiós de queso manchego. Los últimos trozos de queso manchego. ¿Te ha gustado el señor? Sí. Después de comer aquí fuera, el tío se saca su cojín y se echa su siesta. Estamos dejando atrás el valle de Champorcher, que nos ha gustado muchísimo. La verdad que nos hemos quedado en esa zona de camper bastante más días, porque estaba genial. Y ahora vamos a visitar el pueblo de Barth, que está en el valle principal de Agosta. Y ahora os contamos más sobre este pueblo, porque además de tener una fortaleza bastante impotente... Impotente, ¿no? Imponente. Y además de tener una fortaleza bastante imponente, hemos visto algún cartel que creemos que ha salido en la película de Avengers. Por ahí viene Manel de llenar las cantimploras. Hola. ¿Todo listo para empezar el día? Agua llena. Este es nuestro sistema de llevar agua a la furgo. Siempre que vemos una fuente rellenamos, tenemos cinco botellas. De litro y medio, de litro... Y así vamos haciendo. ¿Vamos? Venga, listo. Venga. Esta es nuestra casa ya aquí, ¿eh? Te haríamos dormido aquí unas cuantas noches. Aquí está como en mitad de paso. Está bien como ponerlo como campamento base en la barra de autocarabanas de Arnat. Porque puedes ir tanto para un sitio como para otro y te queda como medio. Claro. Esta es la carretera que cruza todo el valle. Y... Nos vamos para allá, para donde está saliendo el sol. Segundo día de la ruta por el valle de Agosta. Cada día vamos a estar por un valle diferente. Y hoy toca el valle de Lis, en el cual vamos a ver cascadas, un banco gigante, algunos pueblos. Si vamos a hacer alguna rutita hasta un lago, a ver cómo nos lo encontramos este lago. Yo creo que también va a estar bastante nevado. Bastante día, pues. O sea, que nada de lagos azules y verdes. Aquí toca lagos nevados. Si vienes en verano, que sepas que lo vas a poder ver con un color, pues, mucho más bonito las aguas, que no... Así congelado. Que también está bonito ahora. Pero también está bonito ahora, claro que sí. Y mientras vamos subiendo por el valle de Lis, para ir al punto de inicio donde empieza nuestra ruta, nuestro trekking de hoy. Nos encontramos pueblos como el de Lilianes o el de Fontaine Maw. Fontaine Maw. Fontaine Maw. Fontaine Maw. Fontaine Maw. Ahí va Maeva, que se ha dejado los palos. Se ha dejado los palos por mucho que me diga que me manda callar. Me ha dejado ahí la furgo. Y empezamos ahora. Otra de las cosas que hemos venido a hacer aquí en el valle de Lis es hacer la ruta hacia el lago Barno. De momento, la primera parte del camino sube por una pista asfaltada, que solo pueden acceder, pues, la gente. O sea, los vigilantes del parque y todo eso. Como nosotros. Y expertos como nosotros caminando. La verdad es que es una ruta muy sencilla, está catalogada como un nivel fácil. De hecho, la catalogación aquí en Italia va como con letras. Té de turista, un poquito superior y así va subiendo, ¿no? Eh, 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 ¿no? Sí. Va subiendo. La más fácil es la de... La té, la turista. La té de turista. Y esta es té de turista. Té. Monte más. Queda... Esta es la montaña que da nombre al parque. Sí. ¿No? Súper chulo, eh. 2.600 metros ponía. Hemos parado a comer, tomarnos un café y ahora, siguiente parada, pues, una especie de banco gigante, pero que no sabemos muy bien por dónde anda y hemos atravesado un campo y no sabemos por dónde tenemos que tirar muy bien. Ahí arriba. La Maeva está un poco cabreada porque la estoy metiendo por una cuesta y ha caminado bastante hoy. Sin camino. Me está metiendo sin camino. No sabe dónde va. Sí que sé dónde voy. Sí, mira. Siempre sé dónde voy. Sí. Medio de la nada. Mira, hay que subir un poquito más. Sí, claro. Este banco es para descansar después de la subida que te metes. Bueno, mira, ya hemos estado... Nunca hemos estado en un banco gigante, ¿no? No. Ya está. Check. Bueno, ¿valoración de este lugar? Bastante bien. De camino al siguiente sitio que vamos, pilla de paso. Al sitio. Va a ser, yo creo, uno de los sitios más chulos que vamos a ver en toda esta ruta. Es un castillo. Pues nos hemos venido hasta el castillo de Saboya, que es el castillo donde veraneaba la reina Margarita y vamos a ver qué tal está por dentro. y vamos a ver qué tal está por dentro. Y vamos a ver qué tal está por dentro. visitar cascadas algún pueblo y también una carretera panorámica dos horas después hemos tenido que hacer un cambio de planes y nos hemos venido hasta el lago el lac de villa sí porque la cascada que queríamos ir a ver la de eso ya tenía como otra entrada pero era súper inaccesible en furgo hemos desistido y entonces hemos plan b plan b pues hemos visto que había un lago que estaba bien aquí cerquita que se llama el lac de villa vamos a verlo si te gusta andar poco este también es un trekking facilísimo vamos no es ni trekking en paseo desde el parking ponía cinco minutos como mil metros y este este lago está dentro de la reserva natural vamos a ir a otro sitio muy chulo y te vamos a dar una pista y está por aquí al ponti romani al ponti romani porque esta zona plenamente en italiano realmente porque esta zona también tuvo mucha influencia romana como toda casi media europa otra caminata fácil hoy si no te gusta caminar te lo estamos poniendo pero vamos fácil fácil este valle lo bueno que tiene que tiene pues todas las cosas así como para visitar bastante cerca a pocos minutos de parkings entonces pues es como un valle pensado para gente que no quiere hacer grandes caminatas que también habrán grandes caminatas sino claro que hay pero que vaya que si no quieres caminar mucho puedes ver cosas sin necesidad de caminar a tope estos valles están bastante humanizados o sea que hay bastante vida o sea que hay gente que vive y que está muy accesible todo vaya hasta para una furgo de 7 metros hasta toda una furgo de 7 metros de momento no hemos tenido problema no de momento no ahora vamos a la cascada de arlaz vale que es el agua que baja de aquí es el que viene de la cascada que está siguiendo el camino agua tenemos la cascada baja hasta aquí si no voy a tener que guardar la cámara porque si no se va a empapar hoy estamos en el valle que lleva hasta los pies del servino pues nos hemos venido a esta breol servinia a tomar tres funiculares que nos van a llevar hasta el plató rosa que van desde aquí de breol servinia a plein de meson de plein de meson a Chimé Bianche y de Chimé Bianche a el plató rosa y ahora vamos a ir a por los tickets y ya los tienes ya los tengo muy fácil cogerlos y vamos allá ahora apunta en el metro de Madrid todo eso de ahí es un glaciar tío y por ahí también todo eso es un glaciar y el frío que hace aquí es también flipante y para ir atrás que se abre un poco está el servino toma chocolate chocolate vamos a poner un chocolatito este si te gusta eh el chocolate y el pastelito no hemos visto el servino nos ha dejado ver pero no pasa nada no pasa nada porque tenemos que ir a Suiza tenemos que ir a Suiza y lo vamos a ver por el otro lado entonces no se escapa para ya bueno además hemos leído que también las vistas son más bonitas desde Suiza así que bueno eso es para consolarnos un poco pero también las vistas son muy bonitas de aquí en el lado italiano ya lo bajamos solos eh pero con todos estos días de ajetreo que hemos tenido nos merecemos dos pizzas una que es a ver ayúdame a Eva una que es cuatro formaggi y una marguerita o sea expectativas cero de este lugar pero indiscutiblemente es el pueblo más bonito de la Valle de Osta pero indiscutiblemente hemos llegado al final del Valle de Balsabarench estamos en el pueblo de Pond que es el último pueblo y de hecho la carretera también se termina desde aquí solo hay pues lo que podéis ver valle maravilloso maravilloso en este caso todo nevado y desde aquí sabemos que parten diferentes rutas eh habíamos pensado quizá hacer la ruta hasta el refugio de Vítor Manuel que empieza aquí y está cerquita pero está todo con hielo y va a ser que no vamos a disfrutar desde la cabecera del valle que fijaos que pasada hasta que nos permitan las nubes que de momento nos están dejando y después de conocer esta zona del valle del gran paradiso lo que hemos hecho es quedarnos aquí en el pueblo de aimavill que hay un área que hasta mayo es gratuita y está muy bien porque está justo en el centro del pueblo al lado del ayuntamiento y demás y pues nada hemos ido a visitar el castillo de aquí que es preciosísimo y también un puente que se llama Ponte de Dael que está un poquito más hacia arriba por la carretera que también nos vamos a dejar las imágenes y hoy es el cumple de Manel 38 años felicidades y voy a hacer pasta no como la italiana pero... pero esta noche tienes planazo eh esta noche tengo planazo que te han invitado eh a cenar a ti también bueno bueno ya lo enseñaremos también a ver cómo vas a pastar esta noche vamos a probar comida típica valdostana que mis amigos italianos los fan traveling no se cabren con esta pasta que hago hago primero la salsa, le pongo la pasta, lo rehogo y luego le chocarlo que no se faren porque eso es una pasta a mi estilo para no manchar mucho y entonces también tengo dos cosas buenas primero Amadeva contenta porque no lo mancho todo y segundo porque está bueno también está bueno volvemos a estar en el gran paradiso en este caso estamos en la Valdicom que hemos venido a ver la cascada de Lilaz estamos en el pueblo de Lilaz y aquí empieza de hecho la ruta hacia la cascada aquí hay un cartel informativo donde podemos ver que hay como muchísimos puntos durante todo el camino que podremos ir viendo la cascada en diferentes planos en principio es un trayecto fácil o sea de paseo ahora lo vamos a ver ahora lo vamos a ver nosotros venimos preparados porque encima está como cayendo nieve estamos a 2 grados y la temperatura va a bajar hasta menos 3 o así al principio vamos a venir esta mañana pero por lo que hemos visto de la meteorología nevaba hasta mediodía si por eso nos hemos esperado para venir por la tarde es que de hecho en Aymaville estamos a 19 grados que está a media hora de aquí está a media hora ¿sabes? y aquí estamos a 2 pues no había agua estas cosas pasan había pero poquita había pero poquita hay que tener en cuenta que es el de... o sea empieza el deshielo ahora claro y esto está lleno de nieve que en invierno también tiene que estar chula verla todo nevado claro y esto en verano baja contra su potencia se te va la olla ¿no? si es tan que es fripa bueno yo quise patata y la salsa es como de queso con... pimienta ¿eh? no es moscada no es moscada no es moscada pero uno de los platos que más que ir a probar viene vale de agosta que es típico es un plato típico en la facultad de Mostrada y aquí estamos a probar y aquí iniciamos la ruta de hoy estamos en el valle de... de Con de Con en el valle de Malonte eso es y la ruta empieza aquí y es subir hacia arriba hasta el pico hasta el pico hasta el pico hoy y la valle de agosta yo creo que es ideal para gente que quiere hacer deportes de aventuras, senderismo, etcétera y para gente que le gusta solo disfrutar del paisaje porque como veis con el coche es posible llegar a un montón de valles y sitios súper bonitos como es este caso de este lugar que llegas con tu coche puedes estar aquí disfrutando irte al restaurante que aquí hay bares, restaurantes puedes pasar el día comiendo una paella paella no, pero fonduta si y es que mirad que vistas es muy bonito en el parque natural de Gran Paradiso es muy normal encontrarte con cabras montesas lo que es importante es que no le tenemos que dar nosotros de comerlo porque le puede acarrear enfermedades y perder el miedo al ser humano hay que observarlas desde lejos y dejarlas en paz estamos por un túnel que vamos a salir con unas vistazas, creemos pues si te vas, porque si no lo veo estamos en el valle de Réme Notre Dame Réme Notre Dame en el parque nacional del Gran Paradiso en otro de las zonas del valle y vamos a ver que vistas tenemos si tenemos vistas o no tenemos vistas y en esta parte alta del valle se encuentra el prado de las marmotas y ahí abajo el pueblito pequeño de Tumel y si tiras hacia arriba llegas hasta el refugio benévolo Hemos dejado la furgo aquí en el parking de la Senchianela que es este del que está aquí y parten diferentes senderos uno que va hacia arriba hacia el lago Arpi pero hay un paquetón de nieve que asusta y por aquí se va una fortificación y un punto panorámico de las montañas que hay aquí delante ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Muy cagado! ¡Muy cagado! ¡Muy cagado! ¡Es que se oye! ¡Se nota el diente! ¡Es que esto está el puto colgando! ¡A ver! ¡Dios! ¡A ver, pasamos rápido! ¡Es que cruja el suelo! ¡Muy cagado! ¡Muy cagado! ¡Ahí va! ¡Que me da mucho asusto! ¡Uh! Hemos venido hasta Aosta que es la ciudad más grande que hay aquí en el Valle de Aosta y también es la capital y hemos venido para visitar sus ruinas romanas porque esto fue un asentamiento muy importante en la época romana Cuesta es un otro percoso fácil per tuta la familia otra ruta fácil porque va bordeando un lago y apenas tiene pendientes todo planito y hacia el pueblo pues para despedirnos del Valle de Aosta nos hemos venido hasta Conca de Ibí donde hay un lago y una pequeña iglesia además de un mirador y una hora de subida para llegar a este punto que va a ser el último que visitemos en este valle ¿Vamos para arriba? Vamos para arriba ¡Vamos, vamos! Es que es muy difícil yendo para atrás ¿sabes? hay escalones y las piedras tendría que grabarte yo a ti y tú a mí y por fin lo hemos visto el Ibice que está aquí muy protegido y de hecho el Parque Nacional del Gran Paradiso mira qué bonito se hizo para proteger este tipo de cabra montesa ¿Qué quieres que entre? Sí Creo que esto da un poco de miedo Bueno, porque esto es la casa del Señor ¿La casa del Señor? Venga ¿Puede haber dentro? Un bicho ¿Hola? ¿Un rostro? Sí, te vas a contestar ¿Te imaginas? Es que a mí me da miedo ¿Qué? Un armario o algo ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Hostia! Hay fotos y todo hay cascos hay cascos como de la armada italiana aquí un boina una boina que parece de de paracaidista no abras ¿No? Hombre A ver si sale algo No, pero no... no sé Me da miedo ¿Por eso? ¿Se está conectado con algo? No sé no abras No es tu propiedad No es tu propiedad Pues aquí en el lago de Iconca de Ibí acaba esta ruta por el Valle de Agosta esperamos esperamos que te haya gustado y que puedas venir a visitarla en verano o en esta época que también es bonita pero en verano especialmente esto es precioso porque está todo lleno de verde y que sepas que vas a tener toda la información para poder organizar tu ruta en nuestro blog viajandonuestravida.com y también que sepas que hay descuentos para hacer actividades para hacer vuelve de tu viaje, de tu fútbol y demás cosas Si te ha gustado el vídeo déjanos tu like y suscríbete que eso siempre nos ayuda y déjanos en comentarios que ha sido aquello que te ha gustado más Nos vemos en un próximo vídeo y nosotros nos vamos hacia Suiza ¡Hasta luego!